¿Por qué te hiciste esa rosa negra? ¿Me gustó? No pares, se siente rico. No, Lesslie, no deberíamos de hacer esto. ¿Por qué? ¿Tú crees que no me doy cuenta de cómo me miras? Yo sé perfectamente que te gusto. Oye, ¿no tan rosa? ¡A mí ninguna vieja me dice que no! Aquí es la... ¡Mike, no toques a mi hermana! ¡Es menor de edad! ¿Qué te pasa? ¡No pasó nada! ¡Cállate! ¿Y tú por qué te metes con mi novio? ¡Ay, ya! De todas formas, no iba a pasar nada. Siempre traigo condones. ¡Ay, deja de portarte como una golfa! ¡No me digas golfa! ¡Suéltame! A mí nadie me dice qué hacer. ¡Ya me atreves! ¡Cállate! ¡Cállate, sí! Después hablamos. Vete a la casa con Esther. Espero que te hayas dado cuenta que lo que hiciste es una porquería. Y ojalá tú te mueras para que me dejes estar fregando por todo. ¡Vámonos! ¡No pasó nada!